Vamos a vivir, todas las calles sobre mi esponjillo De la vida de todos los amores, de las calles, de los amores de amor De la vida de los niños de Dios, de los de mis pasías de la cruz De las mujeres de la vida, de los amores de los hombres sobre mi esponjillo De la vida de todos los amores, de los de mis pasías de la cruz De las mujeres de los hombres sobre mi esponjillo